Buenas tardes José, el sábado os enfrentáis contra uno de tus ex equipos, no sé si lo ves muy cambiado desde que tú saliste de allí, ¿cómo ves ahora al Atlético? Bueno, desde que salí de ahí hasta ahora creo que han demostrado ser un grandísimo equipo, un equipo que pelea en todas las competiciones hasta el final, que se ha convertido en uno de los grandes, aparte de España, de Europa también, y que es un rival muy complicado de ganar siempre. A nivel personal cuando llegaste al español parece que te costó un poco entrar, que no estabas pasando por buenos momentos y ahora en este último tramo estás siendo uno de los fijos, ¿es tu mejor momento desde que llegaste al español? Sí, bueno, ya llevo tiempo encontrándome muy bien, a gusto, creo que estoy ayudando al equipo y eso es lo que quiero, es lo más importante para nosotros, me siento bien. Le preguntaba el otro día, buenos días, a Javi López decía que me parecía que el Atlético de Madrid era como un dolor de muelas, muy difícil de meterle mano, no se sabe si ir a por él, esperarle, ir a la contra, ¿cómo se le puede ganar? Bueno, sí que es muy complicado, es un equipo que se hace muy fuerte, que es difícil meterle mano, que no da nunca un balón por perdido, pelea todos los balones, tiene buenos jugadores, se junta todo, es lo que hace que sea un grandísimo equipo. Ellos mañana tienen sorteo, andan metidos también en la lucha por la tercera plaza, tienen muchas cosas en que pensar, ¿eso puede ser positivo para vosotros que solo tenéis el partido del sábado? Yo creo que es un partido difícil igualmente, ellos han pasado ahora a semifinales de Champions, vienen en buena racha, están luchando por el tercer puesto, se ha jugado mucho también, igual que nosotros. Buenos días, ¿crees que el partido se parecen al de la ida o veremos un Atlético diferente? Bueno, creo que va a ser muy difícil también, como el de la ida, pero creo que veremos un español más atrevido en casa. En la ida ya lo vimos, ¿el español es un equipo que se le puede atragantar al Atlético de Madrid por la filosofía y la manera que tiene de jugar? Bueno, yo creo que es difícil para todos los equipos, ¿no? El Atlético de Madrid. Nosotros vamos a intentar hacer un grandísimo partido en casa, aprovechar nuestras oportunidades, ser eficaces e intentar ganar este partido. Y el hecho de estar a estas alturas mirando hacia arriba, viendo que no está muy lejos lo que podría ser un objetivo, ¿eso a la plantilla le da un plus más a la hora de saltar al terreno del juego? Que no sabiendo que ya los deberes están hechos. Bueno, nosotros siempre salimos al campo queriendo ganar, salimos a por todas. Este es el objetivo de hacer, cada uno lo esté. Y es un partido bonito para competir, para hacer las cosas bien, para darle una alegría a la afición y para sentirnos bien con lo que estamos haciendo toda la temporada. Y en una semana de nuevo de tres partidos, el Atlético, el Sporting, el Barça, los tres se están jugando cosas, vosotros también os estáis jugando cosas. ¿Qué importancia tiene arrancar la vía? Bueno, creo que pensar mejor partido a partido y saber que todos somos importantes. Todos nos jugamos mucho, cada uno una cosa y todos queremos ganar, así que es lo que tiene la mejor liga del mundo.